Buenas gente, estamos hoy en lo alto del pico Tapinón, cordillera de las uviñas en Asturias. Nos hallamos a 2115 metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Veis a mis espaldas qué maravilla de paisaje? Con la uviña mayor, que también tengo por ahí un vídeo, revisarlo, con sus 2411 metros, más a la derecha los fontanes norte y sur, ¿Veis ahí? Hacia aquella zona que cae hacia el oeste, la zona asturiana de Teberga, estaría detrás. Estuvimos ahí hace unas semanas, os comentaba que se trataba del techo de la uviña con sus 2417. Este que tenemos aquí enfrente, no estamos seguros, debe tratar del fariñentu. Algo fariñentu en asturiano significa algo harinoso, no sé por qué, de ahí el nombre del pico. En donde nos hallamos, el tapinón significa un trozo de hierba arrancada del suelo con tierra. ¿Tapín? No, un tapín grande o algo así. Pero bueno, básicamente son las vistas que siempre vemos, una maravilla. La verdad que hoy está muy despejado y os voy a mostrar ahora un 360. Vemos enfrente Peñarrueda, maravillosa Peñarrueda. Como siempre os digo, parece la pirámide de Keops o de Kefren, con sus 2100 metros. Por ahí al fondo me parece que tenemos los puertos de Agüeria. Como os comentaba, los fontanes, uviña mayor, la uviña pequeña. En la zona sur tenemos la vertiente que cae hacia León, hacia la meseta. Más hacia el este, tenemos los puertos, puerto Pajares. Al fondo estaría el puerto San Isidro. Vemos ahí en lontananza Peñatén, que tengo también por ahí vídeo, repasarlo. Así como más al este, picos de Europa. ¡Qué pasada! Ahí al frente veis la carretera, tanto el Huerna como el puerto Pajares. No apreciaréis en el vídeo la estación de esquí que se haya por ahí. Aquí en primera instancia la conocida integral de la Almagrera, la Mesa y la Tesa. La presentaremos en próximos vídeos. Y nada, para qué insistir más. Las vistas son maravillosas. Los nombres que os comento siempre son los mismos. Y mirad qué maravilla hoy tenemos hacia el norte. Un mar de nube baja con la línea del horizonte del mar Cantábrico. Podéis apreciar. Espectacular. Vamos a asomarnos un poquito para que veáis la caída. Vamos a asomarnos un poquito para que veáis la caída. ¡Qué pasada! Voy a hacer un corte y a ver si me puedo situar mejor para que veáis. Y nada, voy a asomar la cámara para que veáis la caída. ¡Impresionante! Grabando un poco a voleo porque hay mucho vértigo, ¿eh? El vídeo no es la realidad. Pero una pasada. Una pasada. Siempre impresionante Peña u Viña. Y con esto nos vamos a despedir. Estáis como siempre con Ciro 78. Si os ha gustado darle al para arriba. Si no os ha gustado darle al para abajo. Y si os ha gustado bastante mucho, suscribíos al canal. Y con esto ya nos vamos.